Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Laura de Keto con Laura y hoy os voy a enseñar a hacer 20 snacks para cuando tengas hambre pero quieras seguir haciendo keto Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, por favor te voy a pedir que te suscribas a mi canal y que le des a like si te gusta este vídeo Y recuerda que tienes a la venta en mi web www.ketomediterraneo.net Mi guía y plan de comidas que comemos hoy con más de 40 recetas y cientos de combinaciones para hacerte el comienzo pues un poquito más fácil Ah, y ahora tienes 10 horas de descuento con este código Para todo lo demás estaré en Instagram Keto con Laura ¡Comenzamos! 3 tomatitos y 3 trozos de queso 0,6 carbohidratos Mezclado en curtidos, un carbohidrato por 100 gramos Una tostada de Atkins y 30 gramos de aguacate, 2,3 carbohidratos Si quieres añadirle una loncha de jamón que sepas que no tiene casi carbohidratos Si tienes antojo de fruta, opta mejor por moras y frambuesas que tienen menos carbs Cuando hago aperitivos siempre tengo en la mesa un bol con pecanas, almendras y chips de coco Y sinceramente es un éxito Este es mi gran descubrimiento del año que te sorprenderá Que es simplemente comer apio con queso crema O apio con crema de cahuete y chocolate Literalmente está buenísimo Y ahora a lo más fácil Abre un paquete de embutidos si tienes hambre Obviamente no abuses, pero es que está tan fácil y tan rico Tomarte un yogur y unos frutos rojos siempre te quita el antojo a dulce En el texto te voy a poner marcas de yogures bajas en carbohidratos que te puedan servir El snacking de campo frío lo he tenido que meter porque es que literalmente lo llevo, como sabéis, en todos los viajes Bueno, y cuando descubrimos que existían gelatinas sin azúcar Creo que nos cambió el postre a muchos Los torradores tienen cero carbohidratos y puedes comértelo así como patatas Vale, este invento a lo mejor no es el más bonito, pero es que está tan bueno Bacon, queso crema y jalapeños Créeme, inténtalo, de verdad Y ahora las patatas de queso que se llaman cheezy Son un éxito cuando hago aperitivos y es que a mí me quitan el antojo a patatas Esta magia que ves aquí es para demostrarte que no tienes que comerte el embutido solo, sino que puedes hacer rollitos con queso, por ejemplo Y este es mi postre favorito que es coger una onza de chocolate negro del 85% y mojarlo en crema de almendra o crema de cacahuete Uff, muero Otro de mis indispensables para los viajes, los vaibel, que tienen cero carbohidratos y demás Me recuerdan a mi infancia, así que todo maravilloso Vale, yo no soy muy fan del huevo Pero a Gary esto le encanta, simplemente cocer un huevo duro y mojarlo en mayonesa Y este ya es más de mi estilo, estos barquitos de atún y mayonesa me privan No podía faltar el queso que a mí personalmente me quita el hambre de golpe Y el último son unos polos que lo tomo hasta cuando estoy en ayunas, pero no lo he hecho edulcorante Y simplemente hecha agua, limón, especias, vamos, lo que quieras Y os juro que son mano de santo, de verdad, eh O sea, te quitan las ganas de dulce, de salado, de todo Bueno chicos, pues ya estaría por hoy mientras se acaban de hacer los polos Yo espero que os haya gustado este vídeo y dejar un comentario con vuestro snack favorito Obviamente estos son 20 snacks que se nos ocurrieron el otro día Pero seguramente haya 20 más que podamos hacer otro vídeo para ser vídeos de inspiración Bueno, y ya no hablo más, que si no, no me callo ¡Adiós!